Hola chicos, ¿cómo están? Les venía a decir algo Muy importante Voy a subir videos con mi cámara Con mi cámara porque Con mi cámara Y los videos van a ser Hermosos Van a ser editados Y eso Muy bien, voy a subir la serie Para que ustedes vean Voy a hacer la gente Bueno, ya, chao PUTOS Mentira, mentira ¿Qué pasa? Calle de tele Bueno, chao Nos vemos Nos vemos Mucho video Yuuu, la que a la que me dice Y no me dice No, ya, chao Más Gracias por ver el video.